siempre que me voy de viaje, según yo, quiero dejar todo en la casa listo y preparado para cuando regrese tener menos cosas que hacer y este fue uno de esos días que tenía unas horas antes de irme de viaje donde todavía estaba recogiendo porque mi amor así soy yo hasta el último momento estoy metiendo cosas en la maleta y después tengo que decirles que tengo que sacar porque siempre voy pasadita de peso yo no sé si es porque tengo muchísimos niños pero así siempre me sucede cuéntame a ti cómo te vas cuando te vas de viaje obvio está si vives el mismo estrés que yo porque con muchos niños para mí todo es necesario todo lo necesito llevar cuéntame tú cómo le haces y si también eres una de estas mamás que todo lo quieres llevar y quieres dejar tu casa súper limpia para cuando regreses tener menos desorden que hacer así que estuve sacando una lavadora de ropa y también poniendo otra a secar y señores así son todos mis días antes de irme de viaje eso sin contar que quiero dejar el refrigerador limpio pues si ocurre algún accidente y se va la corriente no se me echa nada a perder sin contar que quiero darle comida a los niños pero no quiero dejar comida hecha señores irse de viaje es totalmente una locura y al menos así lo veo yo porque quiero hacer todo en el último minuto y aunque me ponga a hacer las cosas con días antes para el final siempre se me quedan un montón de cosas y mi esposo tiene que estar diciéndonos vamos que se nos va a ir el vuelo pero bueno ya aquí sí íbamos de caminito de vacaciones de vacaciones ay dios primera vez en avión de vacaciones también bueno no ya tú montaste avión dos veces cuando eras bebé cuando estabas chiquitita y chiquitita un bebé ay dios ¿a dónde tú vas Maison? de vacaciones ¿a dónde son las vacaciones? ¿a dónde son las vacaciones? en avión ay dios mío ¿quiere montar avión? quise chiquitarles el video y literalmente las voces fueron una comedia pero nada ahí ellos iban tan emocionados miren cómo iban era su primera vez en avión señores ellos estaban emocionados y yo estaba más emocionada y preocupada que ellos pero la verdad que fue todo un éxito cada niño con su maletica esas maleticas señores son bien cómodas para ellos pero para la ida todo fue bien pero para el regreso fue horrible también fue por la por el lugar que que estuvimos viajando la verdad que no se los recomiendo para nada Spiri fue un horror viajar por Spiri esas maleticas nos cobraron cincuenta y pico dólares por ella ahí me veían que ya Mónica se estaba estresando pero simplemente estábamos mi esposo estaba en en la cola para rectificar y ya aquí si Mónica quería andar caminando y tuve que optar por esta manilla que yo se la recomiendo a todas las mamitas que tengan niños con autismo cuando vayan a viajar porque gracias a ella Mónica se comportó sumamente bien y si es primera vez que estás en esta página te la recomiendo para niños con autismo porque esa niña que ustedes ven es una niña con un autismo sumamente severo y el niño que ustedes ven con su maletica azul también tiene autismo pero es un autismo leve él es un niño demasiado independiente y siempre me están comentando por qué trato a Mónica diferente que al niño bueno claro está yo como mamá sé cómo tratar a mis hijos porque Matías tiene un diagnóstico de autismo pero un autismo leve y él es demasiado independiente él a veces nos confunde y nosotros no sabemos qué tan real es su diagnóstico porque él es un niño totalmente independiente pero a veces no quiero caer en la ignorancia porque sea diferente a Matías a Mónica perdón porque el espectro es demasiado grande y aquí estábamos esperando para montar al avión el avión estaba retrasado debido a que había lluvia y el tiempo no nos favorecía pero bueno gracias a Dios no se atrasó mucho así que mientras que le estábamos esperando Mónica se portó súper bien mientras comía mientras estaba picando lo que a ella le gustaba aquí mi esposa se pareció con una margarita mientras la espera y mi corazón claro que me la tomé súper rica estaba la margarita acá aunque bien calientica bueno como siempre en el aeropuerto todo es mucho más caro ¿a quién la espera? pero pueden ver lo bien que se portó Mónica esta tira esta tira no me la estuve quitando hasta que no llegué al hotel porque con ella yo me sentía más segura y ella se sentía libre así que mis amores vuelvo y les repito no dejo de recomendársela aunque a todos los niños no les funciona lo mismo pero yo siempre te recomiendo lo que a mí me funciona ya aquí en la espera Madison estaba un poco agotada son muchos niños pero obviamente nosotros dábamos para todos porque mi hijo mayor también nos ayuda Madison ya tenía sueño así que aquí la estuve cargando porque estaba cansada y llegó el momento de la verdad el momento de montarnos en el avión en el cual yo tenía mucho miedo pero tengo que decirles que fue todo un excitazo a pesar de que era una experiencia completamente nueva para todos mis hijos menos para el grande que ya había montado avión una vez era una experiencia nueva teníamos muchísimo miedo pero mis corazones hay que romper esquemas porque si yo me hubiese guiado por el miedo no hubiese dado el paso de montar a los niños en avión pensando en que se iban a portar mal me hubiese ido en carro como nos fuimos otra vez que viajamos pero bueno tengo que decirles que ya aquí caminito al avión entramos nos colocamos nos dieron uno de los mejores puestos la verdad que la ida fue muy bien el regreso fue el que fue bien estresante pero bueno ya pasó y aquí les estoy comentando y compartiendo con ustedes como fue todo déjenmelo en los comentarios si les gusta este tipo de blog yo me estuve yendo en en el asiento con Matías y con Mónica que según yo iban a ser los más más portados y le estuve dando a papá a los mejores y yo le comentaba a mi esposo que ya después que tenemos tantos hijos y vayamos a viajar con ellos nunca más vamos a poder ir junticos uno al lado del otro ya que ellos son niños pequeños y necesitan de nuestra atención así que nada como ven aquí estaba poniéndole los cinturones a Mónica y pidiéndole a Dios que no nos desamparara que irnos con bien y regresar con bien ustedes saben siempre da un poquito de temor por lo menos por lo menos a mí me da muchísimo miedo montar avión y siempre le pido a Dios señor mío llévame con bien y regresame con bien aún más imagínense ustedes que íbamos con nuestra razón de existir nuestros hijos aquí desde que nos montamos señoras Mónica no dejó de comer yo siento que por eso se portó muchísimo más bien porque ella mientras que tú le des comida mi corazón su comportamiento es excelente la estás haciendo muy feliz y yo como mamá fui bien preparada llevé muchísima comida para que ella estuviese picando todo el tiempo y no tuviese ningún mal comportamiento así que misión cumplida soldado todo salió mejor de lo que yo me imaginaba besitos y bendiciones y si llegaste hasta aquí quiero agradecerte déjame en tus comentarios si te gustan mis rutinas si te gustan mis videos que te gustaría ver más si mi día a día como mamá con mis hijos mis rutinas de la casa que es lo que más te gusta que yo te comparta en estos videos y así me estarás dando ideas y estarás abriendo mi creatividad ya que soy nueva en el canal de YouTube y quiero crecer junto con ustedes besitos y bendiciones y que tengan un maravilloso día les desea la familia Batista así que nada bye chau chau ¡Suscríbete al canal!